hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre gokberg de mirsi y os que ya guis antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos gokberg de mirsi el significado de mi vida cambió cuando os que ya guis se fue introducción mientras el famoso actor gokberg de mirsi atravesaba uno de los períodos más brillantes de su carrera compartió los detalles de su relación con el amor de su vida os que ya guis por primera vez en una sincera entrevista de mirsi habló sobre cómo os que marcó una diferencia en su vida y cómo comenzó su amor aquí están los detalles de esa entrevista especial en la que gokberg de mirsi abrió su corazón el comienzo del amor gokberg de mirsi afirma que no puede olvidar el momento en que conoció a os que ya guis en el momento en que nos vimos por primera vez en el set sentí una chispa en mi corazón en ese momento supe que mi vida cambiaría os que me fascinó no sólo con su belleza sino también con su gracia y sinceridad partidario de tiempos difíciles gokberg dice que fue el mayor apoyo de os que durante los períodos difíciles de su carrera os que siempre estuvo a mi lado en momentos que muchas personas no podían ver incluso en mis días más oscuros ella iluminó mi camino con su luz gracias a ella pude levantarme de nuevo y abrir una nueva página en mi carrera comillas el papel de os que en su vida os que ya guis no sólo es el amante de gokberg sino también su mejor amigo y compañero gokberg expresa sus sentimientos os que es alguien que me da fuerza en cada momento de mi vida con ella aprendí no sólo el amor sino también la amistad y el compartir ella lo es todo para mí planes futuros los planes futuros de la pareja también son una gran esperanza cuestión de curiosidad gokberg es muy abierto al respecto queremos construir un futuro con os que no sabemos lo que nos deparará la vida pero creo que podemos superar cualquier cosa cuando estamos con ella tal vez podamos formar una familia en el futuro quien sabe armonía en el set gokberg y os que también llaman la atención con su armonía en el set están sufriendo gokberg dice trabajar juntos ha fortalecido nuestro amor nuestra confianza mutua en el set afecta positivamente nuestro desempeño somos el mayor apoyo mutuo y explica cómo sus vidas profesionales y personales están entrelazadas reacciones de familiares y amigos gokberg afirma que su relación fue recibida muy positivamente por su familia y amigos mi familia y mis amigos aman mucho a os que su energía y positividad tocaron las vidas de todos los que me rodean esto me hace aún más feliz el secreto de la relación gokberg de mir si enfatiza que el secreto de una relación feliz es la honestidad y la comprensión lo más importante entre os gay y yo es la honestidad y la comprensión siempre hemos sido abiertos el uno con el otro y resolvimos nuestros problemas hablando esto se ha convertido en la piedra angular de nuestra relación el significado de la vida finalmente gokberg resume el lugar de osgue en su relación vida con las siguientes frases desde que osgue entró en mi vida el significado de todo ha cambiado él no es sólo un amante para mí sino también el mayor significado de mi vida cada momento que paso con él es un regalo para mí clausura estas sinceras declaraciones hechas por gokberg de mir si sobre osgue y aguís muestran cuán profunda es la pareja y una vez más revela que tiene una relación significativa la felicidad y armonía de la famosa pareja sigue inspirando a sus fans el tiempo dirá qué sorpresas les aguardan en el futuro queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós